Fue muy sorprendente durante el rodaje cuando Giovanni nos dijo que para él era más fácil matar a un hombre que amar a uno. Entonces decidimos que con el documental intentaríamos comprender en qué tipo de sociedades una frase tan loca como esta puede tener sentido. Imperdonable es un cortometraje documental que cuenta la historia de Giovanni, un joven que fue sicario de la pandilla Barre 18 y que está cumpliendo una larga condena al interior de una celda de aislamiento en un penal salvadoreño. En prisión Giovanni se retiró de la pandilla y se unió a una iglesia evangélica que le otorgó el perdón de Dios, pero el hecho de que sea gay y de que ame a otro hombre es algo que ni la iglesia ni su propia pandilla pueden perdonar. En imperdonable están involucrados cineastas, fotoperiodistas, un reportero, músicos y una editora de cine. Ensayamos distintos inicios, distintos finales, hasta que finalmente coincidimos en que habíamos encontrado el relato que merecía ser contado. El propósito final de este material era mostrar un relato que diera cuenta y que fuera un retrato de una sociedad compleja como la salvadoreña, con la brújula moral muy rota en el que se puede pronunciar el verbo amar en la misma frase que el verbo matar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!